Es súper emocionante lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias, Mar, directora, amiga, a todo el equipo de Encastiada Mancha, a todos vosotros por estar aquí dándonos este cariño, este calor. Y, bueno, me siento súper honrado, pero también, si me lo permitís, y, honestamente, un poco pequeño al lado de tantas personas que, con su trabajo, con su dedicación, con su entrega, hacen de esta región lo más grande. La aportación que tengo la suerte de hacer desde el periodismo agroalimentario, pues, efectivamente, como se ha dicho aquí en distintas menciones, la hacemos sobre todo con un sentimiento, el de la humildad y también el de la honradez, dedicados, todo el equipo que en este momento hacemos el programa El Campo y la versión en la radio a pie de campo, que también están aquí conmigo, Ángel Sánchez Crespo, Aurora de Pablos, Andrea Molina, Celia Sánchez, Ana Sillés, Esther Cerdán. Son tantos los compañeros y compañeras de la radio y televisión pública que consiguen aguantármelo primero y poder hacer este espacio que es, por suerte, referencia también nacional, como hemos tenido suerte de ser reconocidos también en otros momentos. Lo hacemos con humildad y, efectivamente, quizá también esto se lo debo a mis padres, que me acompañan y hago esta mención a ellos. Mi suegra también ha querido venir. Porque desde un mostrador se aprenden muchas cosas, sobre todo a ver, pero a escuchar y atender las necesidades de la gente. Tenemos que tener muy claros todos como consumidores que el agricultor y el ganadero no están ahí por capricho, están por vocación, pero para conseguir un fin, que es alimentarnos cada día. Y por eso, solo por eso, les debemos todo el respeto. Y ese respeto es muy fácil de hacer y de conseguir en el Lineal, en el Ultramarinos, el de mis padres, el de tantos pequeños comercios de Castilla-La Mancha, en cualquier punto de venta, solamente tenemos que hacer justicia mirando el origen. Ahí seguramente les correspondamos. Muchísimas gracias.